Hola a todos, bienvenidos a esta tarde de Estilo RCN. Hablar de Fernando Gaitán es hablar de éxito asegurado en materia de telenovelas. Café, yo soy Betty la Fea y ahora hasta que la plata nos separe, que llega a su final, marcando altísimos niveles de audiencia. Por eso decidimos de la mano del libretista escoger los cinco mejores momentos de la historia. Muy pronto la novela más vista en Colombia llega a su fin. Por eso hoy Estilo RCN quiere reconocer los cinco mejores momentos de una historia donde lo único que importaba era la plata. ¿Y quién está esperando un hijo mío? Número cinco. Disfruté mucho pues todo el tránsito de ellos dos en Cartagena. Un viaje de negocios donde se despertó más de un sentimiento. Mamá, estoy entre el mar. Sí, lo estoy tocando. Carne y hueso, mamá, esto es maravilloso, mamá. Esto es increíble, mamá, es increíble. Le juro, mamá, le prometo que voy a trabajar mucho, voy a trabajar demasiado para poder atraer a usted y a la niña acá, ¿sí? Se lo prometo, mamá, se lo prometo. Número cuatro. Disfruté mucho lo de Coconova. El amor, los celos y una equivocación se hicieron presentes en una habitación de hotel. Qué pena. Venirá, ya no sé el romance, la luna de miel, ¿no? ¿La luna de miel? Sí, el romance. ¿Cuál romance? ¿Cuál romance? Ojalá, ¿cuál romance? ¿Cuál romance? ¿Cuál romance? ¿Cuál romance? Venga, venga. Méndez, Méndez, Méndez. Guillermo Soler es mi mejor amigo desde hace años y es gay. Número tres. Duele entre dos titanes. María Sahiri y Alejandra Maldonado ponen a prueba su aguante. ¿Es un escándalo, Jamel? Se lo ama. Oigan, a ver. Oigan, ¿qué lo hace por vengarse? Por las dos cosas. Número dos. Y estoy disfrutando mucho al final. Una boda que por mucho que se ensayó no quedó a la perfección. Usted no tiene derecho a decir nada, Vicky. ¡Nada! ¡Tómale! ¡Azale aquí! ¡Tómelo! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Vaya, hermanito! ¡Vaya, vaya! Y en el número uno, luego de muchos problemas, Rafael Méndez y Alejandra Maldonado nos dejaron claro con una escena muy sexy que su amor es verdadero. Méndez. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué le desayunas la princesa?